Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Carrieta y hoy vamos a hablar de ilustración. Este proyecto que empecé aquí fue más bien basado en una práctica que yo quería hacer de un proyecto que se me había encomendado. Me habían dado a dibujar el retrato de este ejecutivo de una compañía y lo tenían que enaltecer. Entonces a mí se me ocurrió que lo que se podría hacer era un busto como esos bustos romanos. Al final el proyecto cambió y el director creativo y el director de arte de la compañía que me contrató se decidieron por otra cosa. Yo me quedé con esta ilustración y este es mi proceso. Como ven decidí hacerlo en Copic Markers. Para mí los Copic Markers es un medio que se me da bastante bien porque fue de los primeros que empecé a usar, de los primeros que empecé a aprender. Mi experiencia con los Markers la aprendí a las agencias de publicidad, ya que según me contaban los primeros comps o bocetos se hacían con acuarelas o con wash, cuando se inventaron los plumones fue una forma, se secaban rápido, eran colores más brillantes y no tenías que usar agua. Pero los plumones son caros. Entonces de la forma en que tú puedes ir practicando y con la cantidad ilimitada de colores es trabajar en las agencias de publicidad. Entonces me hice una buena cantidad de plumones y siempre practiqué con estos. Pero mi verdadera escuela fue ver a otros artistas, ver a mi padre y ver a artistas mexicanos que la dominaban con los Markers súper bien. Podían hacer cosas súper sencillas o súper complicadas con unos simples trazos. Aquí estoy aplicando lo que aprendí en México y lo que me enseñaron aquí en ArtCenter. Estoy aplicando la forma de pintar como si lo hiciera con wash o como si lo hiciera con acuarela o con óleos. Y combinando dos formas que aprendí a hacer strokes, la que me enseñaron en México y la que aprendí aquí. Este es un retrato que quise hacer en colores cálidos, aunque en realidad en el vídeo se ve más bien valores fríos. En la segunda parte del vídeo verán como los valores cambian. Voy a explicarles un poco cómo es mi proceso. Mi proceso es que empiezo a buscar todas las áreas que son oscuras. Y las trato de manejar como si fueran manchas, shapes, como decimos aquí. Y a partir de ahí empiezo a abordar esa área. Como pueden ver aquí, lo que trataba era de irme con mucho cuidado para que el personaje me saliera lo más parecido y tratar de copiar todas las arrugas y toda la textura de la piel de este personaje. Como les decía, el propósito era crear como un busto. Me llevó muchas horas hacer esto. Porque mientras más lo hacía, más me gustaba el resultado de lo que obtenía. Y empecé a jalar mucha documentación, como pueden ver ahí. Esa esfinge de David Bowie, la de David, y otras más que les presentaré más adelante. Realmente fue muy gratificante este proceso. Porque hacía años que no me sentaba a hacer cosas con los marcadores. Si bien he hecho algo, no había hecho nada con este detalle. Pero, cuando les presenté la idea y los trazos iniciales, no sé si fue que no me entendieron o realmente no les pareció. Pero se decidieron por otra historia que a mí no me gustó tanto y me desanimó el hecho de volver a ponerle mano al dibujo. a la ilustración. La ilustración es que se quedó inconclusa por quizá un par de años. Van a ver donde la dejé y les voy a explicar qué pasó en ese tiempo. Bueno, yo me había comprado este set de Copic Markers y tenía muchas ganas de usarlo en algo. Y el freelance que me habían dado me daba perfectamente la excusa para hacerlo. Con el tiempo aquí pueden ver cómo lo retomé y volví a pintar sobre él. Y aquí pueden ver el proceso que es este... Estoy quitando el lápiz donde voy a poner el cabello. Y como les decía, el proceso fue realmente gratificante. Regresar a a la ilustración inconclusa. Aquí estoy jalando más documentación. Y quizá voy a tener que hacer blur la imagen del ejecutivo para que no me meta en problemas. Pero eso lo veré después. Yo había hecho un retrato de una actriz mexicana y lo había hecho en línea. Y había recibido comentarios de... ¿Por qué no hacía uno con valores? Y... Este fue el perfecto ejemplo que pude usar. Entonces voy a poner esto en complemento de aquel... de aquel retrato de la muchacha que voy a poner aquí su link. Para tener completo qué es el... los valores... los valores tonales o los medios tonos y la línea. Quiero hacer un tercer video llevándome este retrato a Photoshop poniendo su pedestal y tratando de cambiar los valores a tal vez ya colores de la piel o los valores de la piel. Espero hacerlo pronto. Pero como les decía se quedó... esta ilustración se quedó dormida un par de años. No estaba motivado ya que me parecía que no me habían escuchado o que realmente no les había interesado. Me pagaron y todo pero... muchas veces no les interesa qué es lo que tú les puedes aportar aunque siempre te están pidiendo que aportes algo no entiendo por qué. la idea original pues no se las puedo enseñar aunque me quedé con la ilustración nunca estuve conforme con con el resultado. Fueron... a veces trabajar de ilustrador es muy frustrante porque te piden cambios que no tienen sentido y te piden cosas que al final nadie las ve solo las ves tú y el que te las pidió. Pero bueno esa es otra historia. Aquí lo que podemos ver es cómo estoy haciendo el cabello que me quede más o menos al estilo que él trae pero con esa textura como si hubiera estado esculpido. No sé si me si me está dando pero la verdad es que a mí me gustó el resultado. Me gusta mucho cómo está quedando y lo quiero llegar a esta fase de ahora llevarlo a Photoshop y tratar de hacer otros ejercicios y al final usar estos estos videos para mostrárselos a mi clase y enseñarles a pintar a los chicos. Tenía muy descuidado el canal en cuanto a mi artwork o mi arte entonces esto me ha servido. También quería subir un video que en breve subiré lo estoy trabajando pero es que realmente digo yo no sé si lo sepan pero editar los videos es una tarea bien difícil y yo no soy tan bueno editando y tengo que estar aprendiendo en el momento. Si bien se me dan las computadoras es realmente difícil estar aprendiendo en el momento y ejecutándolo. Yo me valgo mucho de YouTube y de ver los videos que están ahí y entonces trato de ver qué se hacen los ingleses qué hacen los japoneses qué hacen los americanos y que también qué hacen qué están haciendo en español los editores para poder encontrar diferentes respuestas. aquí ya estamos casi al final de la ilustración estoy retocando cosas como los ojos llevando más mis darkest dark al extremo aunque maneje un valor y trate maneje unos valores y trate de no pasarme en estos para que me quede ese feeling como de escultura que una vez que lo pase a Photoshop la incorporaré como les decía fue realmente gratificante terminar esta ilustración que estaba ahí abandonada me llevó bastante tiempo hacerlo pero esta última parte fue muy rápido ni siquiera me tardé 40 minutos en terminar esto y estoy planeando hacer otra cosa con Scopic y compartirles un video más así es que este es mi proceso con marcadores espero que les lo disfruten así como lo disfrute yo y que les sirva espero sus comentarios aquí estoy poniendo unos highlights con wash y espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video un saludo